A pesar de ser una comunidad con muchos años de haberse formado, Camallega sigue sin contar con servicios públicos básicos como drenaje sanitario, alumbrado público y agua potable. ¿Cuánto tiempo ya esta comunidad? No, pues ya tiene como unos 60, 70 años, nomás que pues está marginada, está abandonada y hacen falta muchas, pues muchas cosas nos hacen falta aquí. Se trata de una comunidad enclavada sobre las faldas del Cerro Camallega, de ahí su nombre, donde sus habitantes en su mayoría son de origen indígena. En este poblado, los habitantes se dicen olvidados por parte de las autoridades, refieren que la comunidad figura únicamente durante tiempos de campaña, tiempo en el que políticos visitan la comunidad, hacen promesas que no se cumplen a pesar de llegar al poder. Una lámpara esa que no se apaga todo el día, nomás está prendida y una que está para arriba, pero ya todas están, no sirven la alumbrada, no hay lámparas buenas, no sirven. Desde el pasado mes de septiembre, la calidad de vida de los habitantes de esta comunidad se complicó, debido a los daños en calles y sistema de agua potable, así como también drenaje, que a la fecha no han sido reparados. Carla Beltrán, Meganoticias.